Bueno, que me llevó a ver muy bien, y al principio me hizo como una relajación, como un mensaje virtual que me encantó, me relajé, y después me dejó como fue un momento feliz de mi niñez, e inmediatamente me fui a Acapulco, que es donde viví mi niñez, estábamos en la playa, con todos, íbamos muchos, mi papá tiene siete hermanos, entonces éramos muchísimos primos, y el ambiente era siempre de mucha alegría, mis dos papás ya fallecieron, mi papá falleció el año pasado, mi mamá hace muchos años, y entonces me llevó muy bien ver, porque de repente me decía, ¿quién es?, y entonces yo veía solo a mis primos juntos, y jugando, no, estoy jugando, como cuáles años tienes cinco, y qué haces, no, estoy feliz jugando con todo el mundo, en la arena, y me dice, ¿quién más está?, y en eso volteó como a la pala, donde estaban las palapas en Acapulco, y yo vi que sacó una palapa y después el mar, y veía a mis dos papás, pero jóvenes, como de mi edad, sí, o sea, los veía como jóvenes, sentados, los dos en ropa, lo veía perfecto con su traje de baño de short que se usaban antes, de leopardo, y se ponía uno, hay unas fotos, y a mi mamá lo veía con su vestido sentada, con toda una hermana, y este, y los veía muy contentos, y me dijo, ve a abrázlos, o sea, como que no se me había ocurrido ir a correr a abrazarlos, entonces, muy lindo, llegué, los abracé, me recibieron, este, casualmente, mi mamá y mi papá eran mucho más apropachador que mi mamá, entonces, veía como mi papá me besaba como cuando era chiquita, o sea, exactamente esos besos de mi papá, son los que toda la vida, yo siempre le digo, esos besos tuyos, papi, me hicieron sentir tan pertenecida, hasta mis 45 años que tengo, los recuerdo, esos besos de que me picaba así, y me decía, quítate, me estás picando, bueno, me encantaba, y como mi mamá iba a saber un poquito más, pero igual la veía y la besaba toda la cara, y le decía que la quería, que gracias por ser mi mamá, y súper lindo, y obviamente me abrazaba, y como que fue un momento, este, muy lindo, muy vivido, de niña con ellos, y este, y ya, después, este, estuve ahí con ellos, como niña, abrazándolos encima de ellos, y después me regresé, y veía a mi hermana triste, a la que sigue, y muy bien lo hizo, porque me dijo, no, 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 tú recuerdas lo bonito, y yo decía, ah, sí, sí, y la dejaba yo, y dice, y dice, déjame le doy un abrazo, y le dice, y yo ya te la jugara, que no te tristes. Exactamente, es cuando yo me iba, era para una cita, como que decía, ay, qué mal, así, entonces, bueno, le voy a dar un abrazo, entonces, como niña, pero es chistoso, porque, como niña, iba, la abrazabas, y ya, nos íbamos, y ya después, muy bien, me dijo que, que todavía salía de amor, y esos besos, y eso, lo guardaba en mi corazón, y nada. Ay, qué bueno. Y le explicó que era gelatina, la forma de... Ah, después me preguntó que quede y que si tenía una luz, ¿no? Sí, que se sentía que se sentía en tu cuerpo la sensación. Ah, sí, era, en qué lugar lo sentía en el estómago, inmediatamente sentía algo aquí, era de color blanco, como pesadito y como gelatina, como que se veía así, pero extraña. ¿Qué nombre le pusiste a esa sensación? Este, bueno, no, en ese sentido... ¿Alegría? Sí, alegría, amor, preferencia. Seguridad. Seguridad. Sentirte completa. Ah, sentirte completa. Bueno, buen trabajo. Oye, ¿qué es el trabajo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién me ayuda a aportar? ¿Qué hubieran hecho si hubiéramos intervenido, si estuviéramos en el tema de vidas pasadas, de, ya haciendo la terapia ya, o sea, completa? ¿Qué hubiéramos hecho cuando están sus papás, los demás jóvenes, y los abrazan? ¿Qué hubiéramos hecho ahí? ¿Qué sigue? Yo fui un poquín más para allá. No, no. Este, ¿Qué se hubiera hecho con los papás? Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de atesorar lo que ella estaba sintiendo en el corazón, y conservarlo aquí en el lado. Ok. A ver, este, Betty, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho para su hijo en este momento? Porque sus dos papás están fallecidos, y los de joven. Los papás acaban de venir a abrazarla de verdad. Sí, pero sí, sí, es un día que mi papá me dice, aquí estamos, aquí estamos. Pues, por supuesto que se fue. Hay que emocionar. claro. ¿Ustedes han sentado? ¿Ya? Dicen algunos actores que en el, en el, allá, en la luz, como se llame, allá, son jóvenes, que todos son jóvenes. Entonces, lo que yo hubiera hecho es, mira qué bonito, ¿qué te quiere decir tu papá? Escucha lo que más te dice. Y entonces le platica, y esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y qué más, ¿no? Ajá. Y entonces cubrimos esa huella de abandono por la que vino a consulta. Ay, es que yo me siento aquí, me siento, le quieres preguntar al papá, ¿qué vas a hacer con el asunto de, de la educación de Pedrito, que está dando tantos problemas a ese muchacho adolescente, la tos. Y entonces ya habla el papá con sus palabras sabias, hermosas, y le empieza a decir, tenle paciencia, dale amor, bla, 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 bla. Eso hubiéramos hecho. ¿Intervención mujer de amor? No. No, también, pues ahí ya estamos hablando con el papá, porque, como nosotros tenemos la filosofía espírita implícita en nuestras terapias, entonces estamos hablando con los desencarnados. No, es que solo que hubo cosas que percibí en su recuerdo que me hubiera gustado explorar, pero no sé si mencionarlas porque es irnos con los padres, ¿no? Pero ahí es donde se tiene que intervenir o no. O sea, si es poco de terapia y tú no lo vas a hacer. Exacto. Ahorita nada más lo que nos interesaba era hacer una inducción para que la persona llegara a ese momento agradable y se regresara con algo bonito. Eso era el único interés. Por supuesto que cuando yo hice la inducción contigo yo detecté cosas, pero inmediatamente me fui para otro lado, no las quise tocar y fue a adrede y yo les hacía señas a ellos de que lo voy a cortar y nos vamos a otro lado porque no estábamos haciendo una intervención. No me interesa que el paciente contacte con dolor, contacte con guayas de abandono, contacte con tristezas porque en la inducción, en este primer ejercicio lo que me interesa es que se vaya un momento agradable donde se sienta el interés. Nada más. ¿De acuerdo? Pero por supuesto que hay mucho que explorar, claro. O sea, pero si bien en el campo de terapia si lo trabajas y si no, no. O sea, por ejemplo, supongamos que sí iba a hacer una intervención y ella vino por algo y no tiene nada que ver con lo que yo estoy detectando en el... Lo tocas, lo tocas, sí. Pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado, a veces ya es chismecito de nosotros. Tengan cuidado. Y pa' qué este, y pa' qué el otro y entonces... No, no, espérame. Buscas poquito ahí porque a lo mejor te están dando, les está manifestando un recuerdo oculto, un recuerdo anulado, sí, como vacío. Sí. O simplemente tú estás como curiosa cuando te quieres saber más y quieres saber más y quieres saber más y quieres saber más. Eh, recordemos, te pago por algo, tu objetivo de terapia y de consulta es algo y chismecito está bueno pero no, 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 regresate al motivo de consulta porque muchas personas llegan a hacer eso, están hurgando porque es interesante, pero el motivo de consulta no lo podemos perder. Es su tiempo, es su dinero, es su esfuerzo, son sus emociones, está bien, pero siempre enfocados al motivo de consulta. En estas terapias siempre tenemos un motivo de consulta, siempre. En una ocasión estaba yo trabajando con una persona que seguramente ustedes pueden ver el video allá en internet de un incesto, cuando yo le pregunto a ella y quisieras perdonar a las personas que lastimaron que cuando eras niña, bla, bla, y en ese momento conecta con su infancia y empieza a hacer pucheros y entonces ya empiezo a hurgarle porque la pregunta fue ¿perdonas a las personas que lastimaron que dijeron algo cuando estuve en tu infancia, bla, bla, y entonces ahí es donde se destapa un recuerdo encriptado y sale el asunto de el papá abusaba de ella sexualmente, ella no lo sabía, entre comillas, no lo sabía, ahí lo supo y entonces tuvimos que trabajar ese asunto y lo tuvimos que sanar, reparar. entonces el motivo de consulta pero si me está dando más información por supuesto que voy a revisar, voy a tomar, ok, como que eso no está teniendo mucho que ver, entonces sigo encuadrando, sigo buscando hasta que se logre el motivo por el que fue. y eso fue en esa vida, o sea, no has decidido otra vida. no se acordaba que su papá había sido así. no se acordaba, entre comillas, no se acordaba. Esa información viene en el disco que les doy en el curso básico, dura como cinco minutos y también lo subí a internet para que conocieran cómo la mente guarda, encripta las cosas, ya no las asoma, porque es muy doloroso que tú aceptes que tu papá hacía eso, se supone que te cuidaba, se supone que te amaba, ¿cómo yo voy a aceptar que mi papá me estuvo más bien? Por eso es mejor olvidarlo, como esconderlo, no existe. Y en ese tipo de terapias, bueno, gracias a la hipnosis nosotros encontramos eventos olvidados, entre comillas. ¿Quién más nos quiere compartir?